Ustedes no son de tránsito, ustedes no son de tránsito, o si, ustedes son de tránsito, ustedes son de tránsito, no pueden llevarse esa moto, ahí está subido, pero ustedes son la policía, y donde está el tránsito para que lleve esa moto, nosotros nos estamos llevando la moto de tránsito, como pues ustedes están ahí, ustedes están ahí, quienes son los que hacen la ley, ustedes los que mantienen ese de moto, Señor, vamos a tener 300 pesos, pero se está llevando ahí la policía, pero no hay policía de tránsito, y mientras que no hay policía de tránsito, yo creo que el que autoriza que suban una moto, ahí es un policía de tránsito, no ellos, se están robando la moto, pues lógico, Se están robando, si, con ustedes, que es la policía, pues que me la hagan, yo estoy diciendo, lo que pasa es que no hay policía de tránsito, al no haber policía de tránsito, que son los que autorizan que se lleven una moto, Mientras que usted, entonces que no puede hacer, no, yo veo, yo estoy seguro de lo que yo veo, gracias vecino, lo que yo veo, lo que yo veo es que no hay ningún policía de tránsito, y se están robando la moto, Por eso, pilas, pilas, ¿eh? Entonces es lo que yo veo, claro, pues si no hay, no hay ningún policía de tránsito que autorizó eso, Usted me sirve, ¿o quién lo hizo? Como testigo, yo y lo judicializo, ¿a quién? ¿Sí? ¿De una? ¿Sí? ¿De una? ¿Sí? ¿De una? ¿Sí? ¿A mí no me importa? Papi, es lo que estoy viendo, ¿dónde hay un policía de tránsito que haya dicho eso? Sí, lo que voy a decir, pilas con lo que está diciendo, bueno, y mírese a sus alrededores que si hay policía de tránsito, allá de la grúa, allá de la grúa, allá de la tránsito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde están los conos y todo eso? Sí, no aparezco con nada, papi. Venga, con esto es la huella. Claro, hágale. Mire. No, pilas, que eso no, pilas, que no hay policía de tránsito ahí, se está robando una moto. Sí, es el que no puedes anular, el izquierdo. No tenemos que pronto returarnos las cosas. No, es lo que uno ve, es lo que uno ve, es lo que uno ve, y ve que uno ahí, cuando ve la policía donde está, no hay nada, está robando la moto.